y hoy 24 de diciembre los encuentros navideños de noticias Caracol y Pepe Ganga adquieren un significado especial a través de la fundación segundos de vida nos acercamos a niños diagnosticados con cáncer personas llenas de valentía y determinación nuestros compañeros María Lucía Fernández y Eduard Porras están en compañía de estos inspiradores niños adelante compañeros los escuchamos bueno les quiero contar Eduard que hoy es un día muy especial por varias razones primero porque cerramos nuestros encuentros navideños de este año hoy 24 de diciembre y segundo porque estamos con niños muy especiales en este encuentro son los niños que hacen parte de la fundación segundos de vida una fundación que asiste a niños niñas y adolescentes que han sido diagnosticados con cáncer así es que nuestra misión es acompañarlos pero lo más importante darles segundos de alegría y mucho afecto que lo que necesitan nuestros niños en Colombia y para eso me acompaña Eduard el ojo de la noche Eduard qué gusto tenerte acá Malú el gusto es mío estar de día y con estos niños tan especiales para mí unos superhéroes tienen una super casa que ustedes van a ver en un momento y también peticiones y deseos de navidad son hermosos como mi amiga Nicole hola Nicole cómo estás muy buenos días buena cuéntame cuál es ese deseo de navidad que le querías decir a todos los niños de Colombia yo les deseo que tengan mucha salud y que puedan estar en familia felices y que pasen una feliz navidad así como tú feliz verdad que dios te bendiga otra amiga también que tengo Valentina hola Valentina cómo estás bien cuál es ese deseo de navidad deseo que todos puedan estar con su familia y que tengan mucha salud para siempre cómo te portaste este año bien regalo bien sí estoy en diga igual te dejo con papá no bien gracias si estos niños son unos guerreros hay una guerrera en especial que la encargada de la fundación segundos de vida ella es patricia y se las quiero presentar precisamente patricia hola cómo estás gracias por esta invitación patricia tenemos una casa hermosa no pero nos falta mucha ayuda de todas las personas que están viendo este este programa en esta noche especial de navidad para que nos ayuden a ser constructores de sueños y nos ayuden a darle forma a la supercasa el hogar donde van a vivir nuestros niños diagnosticados con cáncer es una guerrera de la vida y todo eso es gracias a lo que también usted vivió sí también fui diagnosticada con cáncer justo el año de haber creado la fundación el año pasado tuve recaída la vida quiso quitarme un par de plumas pero me habló las alas de par en par para seguir luchando por todo nuestro súper calvitos a los cuales amamos admiramos y llevamos en el corazón todos los días de nuestras vidas perfecto querer es poder y si se puede y es el vivo ejemplo malo niños especiales y una mujer súper especial malo y de una mujer súper especial paso a una mujer súper poderosa laura tu mensaje de navidad de este año yo deseo una feliz navidad una feliz navidad para todos quizá también tienes un mensaje de navidad si yo quería decirle a todos los niños de colombia niños niñas que pase una feliz navidad que hayan terminado un proceso que esté en un proceso de quimioterapia de cáncer que lo pasen con toda la que puedan de su mente tengan una capacidad mental súper buena siempre estén en el positivo siempre tengan la actitud máxima nunca se decepcionen de sus logros a esas arrecaídas siempre tienen que estar positivos y recuerden feliz navidad feliz navidad estos son los mensajes de los niños de la fundación segundos de vida y esta entrega de regalo la hemos dividido en dos esta mañana nos vinimos temprano y gracias a la generosidad de pepe ganga le repartimos a los niños aquí en este escenario maravilloso sus regalos entre dragones carros juguetes pero hace unos días estuvimos en el cancerológico con los niños que por alguna razón y por su tratamiento no pueden salir del hospital allí les entregamos regalos y encontramos a dos súper poderosos que nos mandaron estos mensajes feliz navidad todos los niños que están aquí en el hospital y todos que están en siempre en la casa feliz navidad todos los niños del mundo yo ya pasé navidad acá un 24 y un 31 sé lo difícil que es pero la verdad es muy hermoso porque los doctores las enfermeras y todos te apoyan en ese momento tan difícil que es no compartir con tu familia pues eran los mensajes de los niños del instituto cancerológico y me acompaña y tan y samanda se mandó mensaje navidad feliz navidad y maría elena de pepe ganga maría elena cuántos regalos a la fecha y cuántos años llevamos ya trabajando juntas llevamos 14 años llevamos 90 mil regalos juntas bueno maría elena les voy a contar una infidencia se cortó el cabello para donárselo a una niña muy especial del cancerológico a quien se lo donaste a jimena que estaba empezando su tratamiento de quimio también un agradecimiento muy especial a la gente hay lo que nos prestó este maravilloso lugar para agrupar a toda esta gente para ustedes una feliz navidad malú terminamos este encuentro y cerramos con música con los niños de la escuela de música y arte dones y talento hermano con qué vamos a cerrar pues malú tenemos una canción hermosísima pero no quisiera yo presentarla me encantaría que lo hiciera una de nuestras coristas sofía del mar sofía cuál es el mensaje y con qué vamos a hacer pues si yo pertenezco a esta este coro y de la escuela dones y talentos y mi mensaje para ustedes es que yo también fui diagnosticada y dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros nos está acompañando en esta navidad y vamos a cerrar con noche de paz noche de paz un mensaje para los que seguramente pasarán en clínicas y hospitales una feliz navidad y noche de paz germán cerremos sonoros noche de paz bueno baby visión hola dil S Since ch acontece con vuote ¡Gracias!